El 31 de diciembre se está sorteando el bono de colaboración que tiene como premio tres televisores LED de 32 pulgadas y una moto de 110 centímetros cúbicos. También seguramente van a ver en imágenes ahora lo avanzado que está la construcción. Bueno, esto ya es gracias al dinero que recaudamos con la venta del auto y también lo que vamos recaudando ahora con este nuevo bono. Así que bueno, tenemos ya el tinglado finalizado, la obra ya muy avanzada y nuevamente invitamos a toda la comunidad que quiera seguir colaborando con la institución. El bono tiene un costo de 50 pesos y lo tenemos a la venta acá en el cuartel y también cada uno de los integrantes de la institución todos los días lo tiene encima que están dando vuelta por la ciudad. El sorteo va a ser en el programa de fin de año del cable local, acá no del programa de televisión de nuestra ciudad. Sí, en un programa que ellos hacen, un programa especial, todos los 31 de diciembre calculamos que más o menos alrededor de las 10 de la noche estarían haciendo el sorteo y bueno, ahí van a estar a la vista ya los ganadores. Todavía nos queda pendiente la llegada del móvil que tenemos comprado en Alemania que por burocracia propia de los papeles que tienen que realizarse para traer desde el exterior una unidad, se vienen retrasando, pero calculamos que para fines de enero va a estar acá. Eso todavía corresponde a la inversión del año 2015. Y sí, el año que viene tendremos ya varios proyectos, como bien decía, más adquisiciones de indumentaria y seguir invirtiendo en capacitación para seguir estando preparado para estar lo mejor posible en preparación para asistir a la comunidad.